En las torres de la iglesia está Inspirando con sus campanas La amargura de su alma Solo cuasimodo está Desde el vientre de su madre fue Oro bajo y feo sin querer En su vida cuasimodo Nunca tuvo quien fuera por él Corobao A las cinco de la mañana Cuasimodo se inspiraba con sus campanas Corobao Pena penita, pena penita, pena penita, pena penita Era lo que yo sentía por él Corobao Sordo mudo Corobao No, 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 no Corobao, sordo, mudo y abobado Él sabía que no lo quería, por eso lloraba Corobao, sordo, mudo y abobado Peña y sufrimiento fue lo que sintió, eso solo lo sabía el señor Corobao, sordo, mudo y abobado Corobao, sordo, mudo y abobado Corobao, sordo, mudo y abobado